Hola, muy buen día tengan todos y todas ustedes. Mi nombre es María Eugenia y te voy a estar presentando en este video las ofertas de la próxima semana de la tienda de Walgreens. Estas ofertas van a iniciar este próximo domingo 17 de marzo y van a terminar este próximo sábado 23 de marzo. Así es que si quieres enterarte qué ofertas vamos a tener nuevas para la próxima semana, te invito a que te quedes a ver este video. Antes que nada te invito a que ingreses a tu aplicación. Vas a estar eligiendo la opción de cupones para ver cuál fue el PER que te tocó para la próxima semana. En lo personal me tocó este de gasta 30 dólares y te van a estar regresando 7 dólares en Walgreens Cash Reward. Recuerda que en estos PERC no puedes utilizar Walgreens Cash Reward para pagar ni tampoco Store Coupon. Si puedes utilizar Register Reward que digan en la parte de arriba Manufacture Coupon y de esa manera vas a estar pagando menos de tu bolsa. De igual manera puedes utilizar cupones que va a hacer que pagues menos, pero recuerda 30 dólares antes de cupones. Ya los cupones aplicados no te afectan para nada tus gasta 30, así es que llega a tus 30 y los cupones te van a estar ayudando a pagar menos. Primera oferta que nos marca para la próxima semana son los productos de Tide y Gain. Estos productos dicen que van a estar en 5.49, de igual manera compra 4, te van a estar imprimiendo 5 dólares en Register Reward. Esta oferta solamente se entiende ya que imprime recompensa. Para los productos de Tide no tenemos cuponcitos digitales, sin embargo para productos de Gain tenemos algunos que pudieran calificar, depende de cuáles son los productos que van a calificar para la próxima semana. Aquí te voy a estar presentando los cupones para que les des clip y si esos productos califican, pues vamos a estar pagando muchísimo menos. Mira, tenemos este cuponcito de 1 dólar para lo que son las Dryer Sheets. Si es que participan, este cuponcito nos va a ayudar a pagar menos de la bolsa. También este cuponcito de 1 dólar para el producto de Gain, este es para el suavizante de 44 onzas. Este también va a tener un cuponcito, no sé si vaya a estar participando para la próxima semana, pero tú dale clip para ver si nos ayuda a pagar menos. Y otro de los productos de Gain, no sé si vaya a participar, que son estas las bolitas, los productos de Fireworks. Este producto también tiene un cuponcito de 1 dólar, así es que dale clip. Bueno, entonces para Tide no hay cupones. Si es que alguno de los anteriores que te mencioné califican esta oferta. Bueno, vamos a suponer que serían 5.49 por 4, se nos hace el total de 21 dólares con 96. Si alguno de los cupones que yo te mostré ahorita participan en la oferta de la próxima semana, tendrías que llevar un producto de Fireworks. Tienes que llevar también un producto de Dryer Sheets y también el suavizante de Gain. Esos tres productos tienen cuponcito digital más el otro que pudiera ser un Tide. Entonces podríamos descontar 3 dólares si es que los productos califican. Nuestro total a pagar en la tienda sería 18 dólares con 96 centavos, pero la tienda te va a imprimir 5 dólares en Registry Award, quedando tus cuatro productos por 13 dólares y 96 centavos, o cada uno de ellos por 3 dólares y 49 centavos. Para estos productos no califican para la oferta del P&G de gasta 20. Así es que de igual manera estos productos los puedes pagar con cualquier recompensa, que es una de las ventajas de comprar productos en Wildness. Siguientes productos que vamos a tener en oferta son los productos de Crest y Oral-B. Estos productos van a estar entre 3 y 4 dólares, pero la oferta cambia para el Registry Award. Dice compra 2, te van a imprimir 3 dólares en Registry Award. Esta oferta se tiene que hacer en tienda y puedes pagar con cualquier recompensa. Para estos productos yo ya me gasté el cupón de un dólar para la pasta dental, el cupón de un dólar para el cepillo dental. Yo solamente tengo este cuponcito de un dólar para los enjuagues bucales. Si tú tienes cupón para la pasta dental de un dólar o un cepillo dental de un dólar, o también los Flush, también los puedes utilizar. Ya depende de lo que tengamos cada quien, ya que ya saben que no sé si nos vayan a poner cupones nuevos, pero de igual manera vamos a suponer que vamos a tener un cupón de un dólar para cada producto. Así es que serían en dos productos 6 dólares. Vamos a estar descontando quizás un dólar para la pasta dental, un dólar para el cepillo dental o para el enjuague bucal. Sería llevar los productos más económicos de 3 dólares. Así es que te va a tocar a pagar quizás en tienda 4 dólares con cualquier recompensa, pero la tienda te va a imprimir 3 dólares en Registry Award, quedando tu oferta únicamente por un dólar o 50 centavos cada uno de ellos. Puede que para el domingo tengamos un cupón muchísimo mejor, pero de igual manera pues contempla esta oferta. Productos de 3M van a continuar la próxima semana en compra 2, te van a imprimir 5 dólares en Registry Award. Ahora sí el precio nos lo ponen que van a estar de entre 6 y 7 dólares. Estos productos son los grandes y conviene muchísimo esos de 6 dólares, ya que son productos con buenas onzas. Y adicional a esto tenemos este cupón que va a ser disponible hasta la próxima semana, vence el 23 de marzo. Por ejemplo, este cuponcito es de 5 dólares cuando compras los productos de 3M. Así es que si queremos comprar los productos más económicos de 6 dólares, en 12 te hace el total de 12. Les contamos cupón de 5 dólares cuando compramos 2. Tu total a pagar en tienda con cualquier recompensa son 7 dólares más impuesto, pero la tienda te va a estar imprimiendo 5 dólares, quedando cada uno de tus productos de 3M por 2 dólares o 1 dólar cada uno de ellos. Recuerda que esta oferta solamente es en tienda. Puedes pagar con cualquier recompensa y de esa manera no pagas tanto de tu bolsa. Oferta para las personas que les gusta muchísimo el café. Esta es una buena opción ya que recuerda que podemos pagar con recompensas. Bueno, esta oferta es para los productos de K-Cups. Esta va a estar a bogo totalmente gratis. Hay que ver cuáles son las que van a participar. Recuerda que por ser bogo gratis, aquí nos está diciendo un precio en específico, así es que vamos a considerar precio regular para cada una de las cajitas. Aquí investigando cuáles son los precios regulares de cada una, recuerda que están ahorita en oferta algunas. Aquí yo puedo observar que como por ejemplo los productos de Starbucks, no sé si vayan a calificar, pero vamos a hacernos una idea de los precios regulares. Este tiene como precio regular 11.99. Si este calificaría para el compra uno el siguiente gratis, tú pagarías 11.99 por los dos. 11.99 dividido entre dos serían 5 dólares y 95 cada uno de ellos. Eso te quedaría con el bogo gratis. Pero también tenemos como por ejemplo este de Dunkin'. Este de Dunkin', precio regular 10.99. Así es que sería un dólar menos que el otro. Serían 5.49 por dos productos de ellos, que este sería el de 10, el paquetito de 10 K-Cup. Ahora, si tú quieres otros productos, mira, aquí van a estar variando de precio el McAfee 9.99. Acá tenemos otros, otros McAfee 9.99. Ya va a variar muchísimo cuáles son los que tú quieras llevar y cuáles también son los que vayan a estar participando. Ese que aparece, mira, cuesta 9.99. Así es que pagarías 9.99 por dos. Así es que dividido en cada uno, cada paquetito te saldría por 4.99. Ahora, nuevamente, la ventaja de comprarlos en estas tiendas es que puedes pagar con cualquier recompensa. Y si quieres hacer esta oferta también, Pick Up, lo puedes hacer ya que no te está dando ninguna recompensa. Así es que no afecta para nada que pagues tú con Walgreens Cash o de tu bolsillo. Y de esa manera, pues ya tienes ahí tus cafecitos porque de hecho, pues todavía no se nos va el frío. Productos de Pantene para la próxima semana van a estar entre 5 y 10 dólares. Adicional, vamos a estar comprando dos. Nos van a estar imprimiendo 5 dólares en Registered Reward. Esa oferta solamente es en tienda. Se puede pagar con cualquier recompensa, pero yo por lo que veo aquí en la aplicación no tenemos cupones disponibles. Normalmente siempre tenemos un cupón de 3 dólares cuando compras dos. Así es que vamos a suponer que vamos a tener ese cuponcito. Vamos a estar llevando los productos más económicos que tienen precio de 5 dólares. Así es que en 12 te va a hacer el total de 10. Vamos a estar suponiendo que vamos a tener un cupón de 3 dólares cuando compramos dos. Nuestro total a pagar quizás en tienda serían 7 dólares más impuesto, pero la tienda te va a estar imprimiendo por comprar dos productos, 5 dólares en Registered Reward, quedando cada producto por un dólar o dos dólares por los dos productos, que es un buenísimo precio para productos de Pantene. Si es uno de tus favoritos, pues prepárate para la próxima semana, pero recuerda que esta oferta solamente se entiende. Productos de Olay van a continuar en oferta compra 3, te imprimen 5 dólares en Registered Reward. Para los productos de Body Wash van a tener el precio de 7 dólares y los productos de Barra 8 dólares y 29 centavos. Estos productos, únicamente los productos Body Wash, están calificando para la oferta de Caregiver te gasta 20 dólares en productos del P&G y te van a regresar 5 dólares en Registered Reward. Únicamente para los productos de Body Wash aplica esta oferta y también solamente para los Body Wash tenemos este cupón de 5 dólares cuando compramos 3. Así es que en esta oferta, recuerda, tiene oferta de la semana y tiene oferta por parte del P&G. Estos productos sería llevarlos de 7 dólares, así es que en 3 se te va a hacer el total de 21. Si tú vas a estar agregando la oferta del P&G, pues aquí ya tienes el gasto a 20. Los 5 dólares de descuento cuando compras 3 no afecta para nada tu total, así es que los descontamos. Te va a estar tocando pagar en tienda 16 dólares, pero la tienda te va a estar imprimiendo 5 dólares en Registered Reward. También por parte del P&G nos van a estar imprimiendo otros 5 dólares por gastar 20, quedando nuestra oferta de nuestros 3 productos de Olay por 6 dólares o 2 dólares cada uno de ellos. Cabe recalcar que esta oferta, aunque diga gasta, puedes utilizar Walgreens Cash por parte del P&G, ya que esta oferta imprime recompensa. Cuando te imprimes recompensas y la oferta dice gasta, puedes usar Walgreens Cash. En este caso, si quieres de igual manera utilizar Walgreens Cash solamente para la oferta de compra 3, también lo puedes hacer, pero recuerda que esta tienda, como te da dos recompensas impresas, solamente lo puedes hacer en tienda. Productos de Pounce Downing Gain, estos productos van a estar en 4.49. Hace dos semanas tuvimos esta oferta. Nuevamente te lo repito, ofertas de Walgreens se están repitiendo cada dos semanas, así es que no te me apures si no tienes tiempo o si se te fue un poquito el presupuesto esta semana. Créeme que dentro de dos semanas vas a volver a ver esta oferta. Para estos productos de Gain, son los productos que ahorita te mostré que quizás pudieran ser los productos que pudieran participar con Tite, pero creo que no. Así es que mira, aquí te voy a estar mostrando. Para los productos de Gain, se me hace que son estos de 4.99 que para la próxima semana van a estar en 4.49. No nos especifican qué cantidad va a tener cada producto, pero me parece que casi 100% estos son los productos. Para este producto hay un cupón de un dólar cuando vas a comprar un producto. Dice que también el Downy, Downy también tiene un cuponcito digital, vamos a verlo, que es para estos. Mira, este es el que está apareciendo que va a estar para 4.49 la próxima semana, si es que va a convenir la próxima semana. Para este también tenemos un cupón de un dólar cuando compramos un producto. Y también para los productos de Bones, que dice que también van a estar calificando, aquí tenemos este cuponcito. Mira, este de un dólar. Este de un dólar, me parece que estas, las Drier Sheet de 105, son las que van a estar en 4.49. Y también tenemos este cupón de un dólar, si es que dale es clip, porque para la próxima semana los podemos usar en esta oferta. Sería llevar 4 productos, 4.49 por 4, se te hace el total de 17 dólares y 96 centavos. Descontamos 3 dólares. Recuerda, hay que llevar un producto de Unstoppable de Downey, un producto de Fireworks de Gain, y un producto de Bones de 105 Drier Sheets, para que se descuente un cupón por cada uno, que ya te los mostré. Así es que a pagar en tienda serían 14 dólares y 96 centavos, pero la tienda te va a estar imprimiendo por comprar 4 productos, 5 dólares en Registered Reward. Tus 4 productos te van a quedar por 9 dólares y 96 centavos, o cada uno de ellos por 2 dólares y 49 centavos, que se me hace un excelente precio para estos productos, ya que viste, en esta semana los tenemos en 4.99, así es que para la próxima semana te van a quedar muchísimo mejor, y lo mejor es que esta oferta la puedes pagar con cualquier recompensa, pero solamente se entienda. Siguiente semana vamos a continuar ahora sí con recompensa para estos productos de 10.99 de Bones y Downey. Estos productos, algunas de ustedes obtuvieron cupones de 3 dólares cuando compras uno, algunas ya se los gastaron, algunas todavía los pueden tener. Para estos productos califican esos dos productos, así es que yo tengo todavía este cupón de 3 dólares para los productos de Bones, y estos lo más probable son los que van a estar para la próxima semana. Ahora, muchos de ellos participan para la oferta de Gasta 20 del P&G. Este no me aparece, vamos a ver si este, el que sí le estaba dando, mira, este sí me aparece, este Bones de 240 Dryer Sheets, dice que gasta 20 dólares en productos de Caregiver de P&G y vas a recibir 5 dólares en Walgreens Cash. Para estos productos hay que darle clip a este cuponcito digital. Si tú todavía tienes el de 3 dólares para Downey, pues te va a quedar muchísimo mejor esta oferta. Vas a estar comprando dos. Recuerda que esta oferta como mi primera recompensa solamente es en tienda y puedes pagar con cualquier recompensa. ¿Ok? Entonces serían 10.99 por 2, se nos hace el total de 21 dólares y 98 centavos. Si tú todavía tuvieras el cupón de 3 dólares para los anestápogos de Downey y vas a estar llevando 3 dólares en cupón para el producto de Bones que te acabo de mostrar, te va a estar tocando pagar en la tienda 15 dólares y 98 centavos. Pero recuerda que oferta de la semana es compra 2, te van a imprimir 5 dólares en Registro Reward. Adicional, por gastar 20 dólares en productos del P&G, si es que los productos anestápogos siguen imprimiendo la Catalina de 5 dólares, te va a quedar esta compra por 5 dólares y 98 centavos o cada uno de tus dos productos por 2.99, que sería un excelente precio. Vamos a checar estos productos de Downey porque creo que dejó de imprimir la Catalina. Ya saben cómo es Walgreens, así es que Walgreens y Catalina pues tienen sus errores. Mira, este que tiene precios de 10.99, este no dice que califica para la oferta de gastar 20. Déjame ver si se ve aquí otro producto, este que es Anestápogos. No sé si vaya a funcionar este. Vamos a ver cuáles son los productos que estén marcados. Este de 12.99, vamos a ver si para la próxima semana, de hecho no me dice que nos va a dar Registro Reward de P&G, ninguno de estos. Así es que bueno, vamos a estar viendo, a ver si para la próxima semana alguno de ellos imprime la Catalina, si nos quedarían por ese precio. Si no nos quedan por ese precio, déjenme ponerle aquí. Serían, nos quedarían por 10 dólares y 98 los dos o cada uno de ellos por 5 dólares y 49 centavos, que también quedaría a buen precio ya que cada uno tiene precios de 10.99, así es que vamos a ver la próxima semana cómo nos va con la Catalina del P&G. Productos de Gain. Estos productos van a estar en 9.99, adicional comprados, te imprimen 5 dólares en Registro Reward. Para estos productos de Gain, creo que los que están en 9.99 no están para la oferta del P&G, pero lo mejor es que tenemos este cupón. Dale clip a este cupón de 3 dólares en un producto que es de detergente Gain, pero también lo más probable es que van a estar participando también los Gain, que son los packs. En este caso, eso se me hace que también tienen cupón. Mira, hay un cupón de 3 dólares y este va a participar para los de 9.99, así es que también dale clip a este cuponcito digital. De igual manera, si no participan para el gasto a 20 del P&G, van a quedar a buen precio. Entonces, productos de Gain, 9.99, en 12 te va a hacer el total de 19.98. Tu total, vamos a estar descontando 3 dólares por cada uno, uno de packs y otro de detergente líquido, así es que descontamos 6 dólares. Nuestro total a pagar en tienda con cualquier recompensa es 13 dólares y 98 centavos, pero la tienda te va a estar imprimiendo la próxima semana 5 dólares en Registro Reward, quedando tu oferta por 8 dólares y 98 centavos o cada uno de tus productos de Gain por 4 dólares y 49 centavos, que es una buenísima oferta ya que son productos grandes de Gain. Así es que, si no te preocupa la Catalina de gasto a 20 del P&G, esta es una muy buena opción para comprar detergentes. Productos de Bounty y Charming para la próxima semana, compra dos, te van a imprimir 4 dólares en Registro Reward. Estos productos van a estar en el precio de 11 dólares y 99 centavos. Estos productos, me parece que los azules estaban imprimiendo la Catalina de gasto a 20 del P&G, te imprimen 5 dólares en Registro Reward. Ya no sé qué pasó con esa Catalina porque estos productos de Charming no son mis favoritos y productos de Bounty ya tengo bastantes, gracias a Dios. Así es que, de igual manera, aquí te voy a estar mostrando estos productos para los productos de Bounty que creo que estos son los que van a estar en 11.99. Tenemos este cupón de 50 centavos si es que tú ya utilizaste el de un dólar. También, déjame ver, no sé si sean estos, no sé si sean estos de 6 equivalentes a 12 o estos, estos de 6 equivalentes, no, sí, esos de 6 equivalentes a 12, me parece que esos son los que van a estar en oferta. Y para la próxima semana, recuerda que esta oferta se combina con Charming. Estos productos de Charming en mi tienda no me aparece que los tengan disponibles los azules, pero sí me aparece que tienen estos productos rojos que son 9 equivalente a 36. Los de Bounty sí aparece que califican para el gasta 20, pero estos productos, los rojos, no participan, no aparece aquí en la parte de abajo. Para los productos de Charming tenemos este cupón de 50 centavos. Así es que, no sé, déjame ver, aquí está, mira, el de 9, no, esto es de 4, este de 9, vamos a ver este de 9, que este es el que se me hace que va a estar en esa oferta. No me aparece que califique para la oferta del P&G, pero de igual manera coméntame si tú compraste estos productos la semana pasada que estuvo imprimido la Catalina y si estos son los que califican que me parece que sí estos azules. Así es que, si quieres hacer esta compra, serían 11.99 por cada uno, se nos hace el total de 23 dólares y 98 centavos, les contaríamos un dólar en cupón, 50 centavos de Bounty, 50 centavos para Charming, tu total a pagar con cualquier recompensa, serían 22 dólares con 98, no te voy a estar contemplando la Catalina del P&G porque desconozco si va a estar imprimiendo, pero la Catalina de la oferta de la semana en Walgreens serían 4 dólares por comprar dos, haciendo tus dos paquetes de Charming y de Bounty por 18.98 o cada uno de ellos por 9 dólares y 49 centavos. En lo personal se me hace que sí sale un poquito elevada la compra, pero de igual manera si sale la Catalina del P&G pues queda excelente. Nuevamente yo no creo hacer esta oferta ya que sí, gracias a Dios tengo bastantes productos, pero de igual manera vamos a ver qué pasa a partir del domingo. Vuelve la oferta de Down. Esta oferta es compra dos, te van a imprimir un dólar en Registered Reward. Esta oferta queda dos semanas, se está repitiendo, así es que no te me preocupes si no compras los productos nuevamente. Si eres nueva, créeme que cada dos semanas vas a estar viendo las mismas ofertas. Eso es lo que nos está haciendo Walgreens y la verdad no sé por qué. Nos está cambiando muy poco los productos, así es que bueno, vamos a trabajar con lo que hay. Estos productos de Down, los pequeños, califican en la oferta de gasta 20 del P&G, así es que quedan perfectos para hacer un huequito ahí por si te falta alguna cantidad pequeña y gastar los 20 dólares. Aquí no me están saliendo los pequeños, así es que los de 99 centavos, déjame ver si, poniéndole aquí, dish soap. No, no me están apareciendo. Bueno, entonces estos productos son los pequeñitos, ok, déjame ver si se ven las onzas, son de 7.5 onzas, estos van a tener el precio de un dólar con 24, compra dos, te imprimen un dólar en Registry Reward, así es que en dos se te va a hacer el total de 2 dólares y 48 centavos. No tenemos cupones para estos productos, pero la tienda te va a imprimir un dólar en Registry Reward, quedando tu oferta por únicamente un dólar y 48 centavos o cada uno de tus productos que serían 1.48 entre 2, 74 centavitos, así es que si quieres llevar este producto va a tener recompensa la próxima semana y puedes pagar con cualquier recompensa. Productos de Febris nuevamente van a estar en el precio de 3 dólares y 29 centavos, adicional compra 3, te van a estar imprimiendo 3 dólares en Registry Reward, esta oferta por sí sola se puede pagar con cualquier recompensa. Para productos de Febris tenemos este cupón si no lo has utilizado de 3 dólares y 30 centavos cuando compras un producto. Este cuponcito califica para estos productos de 3 dólares y 29 centavos, así es que si te hace falta spray de aromatizante, si te hace falta pequeños espacios, me parece que también participa para, mira, estos que son los aromatizantes de carro. Algunos de los productos me parece que la mayoría califican para el gasto 20 del P&G. Mira aquí está Caregiver, estos son uno de los productos que también te pueden ayudar a que te impriman tu Registry Reward de 20 dólares del P&G. Nuevamente recuerda que esta Catalina es demasiado ambigua y no sabemos cuando deje de funcionar, así es que si no te la da Walgreens, puedes reclamarla en Catalina, déjame un comentario aquí en la opción de comentarios y yo te paso el link para que llenes un formulario y te llegue totalmente impresa a tu domicilio. La oferta te quedaría de la siguiente manera serían 3 dólares y 29 centavos por 3, se te hace el total de 9 dólares y 87 centavos. Vamos a estar descontando cupón de 3 dólares con 30 centavos, nuestro total a pagar en tienda serían 6 dólares y 57 centavos, pero la tienda te va a imprimir 3 dólares en Registry Reward, quedando tus 3 productos por 3 dólares y 57 centavos o cada uno de ellos por 1 dólar y 19 centavos. recuerda que esta oferta la puedes pagar con cualquier recompensa y también esta oferta es solamente en tienda. Y esas son todas las ofertas que vamos a tener para la próxima semana, espero y alguna haya sido de teagrado para que de esa manera pues sigas ahorrando más en estos productos que nos dan recompensa y las podemos utilizar para compras futuras. Muchísimas gracias por haber visto este video, no se te olvide suscribirte si aún no lo has hecho, compartir el video, también activar tu campanita de notificaciones y regalarnos un like para que más gente se entere de estos videos que el único beneficio es que ustedes se van a estar ahorrando en productos que necesitamos en casa. Que tengan excelente y un inicio de fin de semana. Me despido, bye bye.